Hola, mi nombre es Wanda Sedeño, yo soy la Coordinadora Nacional de Voto Jóven. Desde la organización, hoy queremos hacer un llamado sobre la importancia del voto para este 21 de noviembre. Entendemos que venimos de años en donde la participación electoral no ha sido reflejada y se ha presentado como algo negativo ante la ciudadanía. Este 21 de noviembre tenemos la posibilidad de generar algo distinto con los caminos nuevos que se han trazado. Sin duda, faltan mejoras que realizar y faltan cosas que hacer en el sistema. Por el nombramiento de un nuevo CNE, un registro electoral más amplio y verificado, la observación internacional, auditorías tanto en software como en hardware, nos permiten generar una confianza mayor y retomar ese camino ciudadano que es el voto. Este 21 de noviembre la idea es que salgamos a votar conscientemente, en donde no importa el candidato que escojamos, entendamos las propuestas que está dando y entendamos que posterior al 21 viene un seguimiento de Contraloría Hardware. La ciudadanía es protagónica en este proceso de cambio y de transición y justamente a eso es a lo que instamos, a que retomemos nuestros caminos ciudadanos. Este 21 de noviembre, además de llamar al voto, vamos a estar desplegando una observación electoral a lo largo de los centros. Esto nos va a permitir justamente recopilar todas las incidencias que se presenten y de esta manera mejorar el proceso a futuro. Los jóvenes somos protagonistas de este espacio de cambio que se deben crear y justamente el llamado es a que decidan. Ya no se trata de otra generación que decidió por nosotros ni nos propuso algo. Hoy tenemos la oportunidad de nosotros mismos tomar la decisión del futuro que queremos. Y este 21 de noviembre ese futuro viene marcado por votar, por retomar esa vida ciudadana y justamente por reconectarnos con lo que es nuestro, nuestros derechos. La observación también nos permite ir más allá del simple ejercicio del voto y mejorar poco a poco ese sistema que está tan golpeado y que necesita protagónicamente la ayuda ciudadana. El último llamado es justamente a que ejercen el voto responsablemente, que vayan más allá, que no solo escojan, que acompañen, observen y visibilicen todas las incidencias que se presentan. Porque justo eso es lo que nos va a permitir generar cambios dentro del sistema. Muchas gracias.